Lo que es evidente es que la voluntad de los mercados ahora mismo pasa por seguir subiendo y no nos estamos refiriendo solamente al IBEX 35 que ayer reconquistó los 10.400 puntos y está a un tiro de piedra de los máximos anuales sino también a otras bolsas. Sin ir más lejos, ayer el Standard & Poor's marcó un nuevo máximo histórico en precios de cierre en los 1.885,52 puntos. Y es que al margen de lo que haga el Banco Central Europeo, sin duda una de las citas más importantes de la semana, los mercados no quieren quedarse atrás de cara al informe de empleo que se va a publicar en Estados Unidos el viernes. Dicen los expertos de IG Márquez que se espera una buena referencia de nóminas no agrícolas y que los inversores precisamente no quieren quedarse atrás y quieren estar invertidos. De momento, hoy vamos a conocer el dato de empleo de la consultora ADP al otro lado del Atlántico que como saben es la tesala de ese informe de empleo que se va a publicar el viernes en Estados Unidos. Y aquí en España hemos conocido ya esta mañana los datos de empleo del mes de marzo con un descenso de 16.620 parados. Con esta bajada, el total de números de parados se sitúa en los 4.795.866 según el Ministerio de Empleo. Por último, desde el punto de vista empresarial, hoy vamos a estar pendientes de la presentación del plan estratégico de Centis y además Bolsamanía va a entrevistar en exclusiva a su presidente.